Bueno, tuve a Michael Schellenberger en el programa aquí. Hace muchas otras cosas de periodismo de investigación, pero se metió en el tema de los ovnis un poco después del informe Grush, el informe de David Grush, ya sabes, el informe al Congreso sobre lo que él, no lo que él vio, sino lo que personas que conoce vieron. Y después Schellenberger investigó esto y encontró nuevas fuentes que confirmaron, solo leeré lo que dijo, los individuos son todos funcionarios de inteligencia de alto rango, exfuncionarios de inteligencia o individuos que pudimos verificar que estuvieron involucrados en los esfuerzos del gobierno de los EEU sobre el fenómeno aéreo no identificado, UAP, durante tres o más décadas cada uno. Estas personas dijeron que habían visto o les habían presentado pruebas creíbles y verificables de que el gobierno de los EEU y los contratistas militares de los EEU poseen al menos 12 o más naves espaciales extraterrestres. Conozco al menos entre 12 y 15 naves, dijo una persona que dijo que compartió la información con ARO, A-A-R-O y el Congreso. Cada cinco años recuperamos uno o dos por alguna razón, ya sea de un aterrizaje, que los atrapamos o simplemente se estrellan. A-A-R-O es la oficina de resolución de anomalías de todos los dominios, un programa del Departamento de Defensa establecido en 2022 para reemplazar y ampliar el alcance de este programa anterior, Grupo de Identificación y Manejo de Objetos Aéreos. Otro contratista dijo que había al menos cuatro morfologías, estructuras diferentes. Seis estaban en buen estado, seis no estaban en buen estado. Hubo casos en los que la nave aterrizó y los ocupantes abandonaron el accidente desocupado. La nave desocupada. Ha habido gente de alto nivel, incluidos generales, que han puesto su mano en la nave, y no tendría ninguna razón para no creerles. Quiero decir, esto es asombroso. Quiero decir, él me está diciendo esto. Estoy como, bueno Michael, esto es enorme. Quiero decir, ¿con quién hablaste? No puedo decírtelo. No puedo revelar mis fuentes. Como vamos. Puedo decirte, Michael, he hablado con algunos de los tipos que estaban en algunos de estos programas que también han dicho esto. Entonces, tomemos a Grush, por ejemplo. Veo que hay dos partes en lo suyo. Una es el testimonio que acabas de mencionar, donde dice, he hablado con muchachos que ellos lo saben y me lo han dicho, ¿verdad? Pero la segunda parte de su testimonio, para mí, fue la más importante, la cual dijo que ha visto documentos gubernamentales que lo respaldan, ¿cierto? Entonces, esto realmente no es una pregunta para la ciencia. Esta es una pregunta a quemarropa para el Congreso. El Congreso simplemente necesita investigar, ya sabes, sus afirmaciones.